Cuando hablamos del mejor operador de cada uno de R6 de Rainbow Six, hablamos del operador que más nos divierte El operador que más jugamos, el operador que cuando lo jugamos nos lo pasamos muy bien con él Y el operador buscamos, hoy intentamos buscar el operador más completo Hoy amigos y amigas os voy a traer el vídeo de para mí el mejor defensor en este caso de R6 Sí, 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 lógicamente no voy a meter en el terreno competitivo porque básicamente no tengo ni puta idea de lo que hay Pero me voy a enfocar en el terreno básicamente más casual, más divertido, más, pues lógicamente como digo más casual En el cual pues como digo más utilice la gente y que yo también haya utilizado Básicamente he elegido a Lesion porque es un operador que es definitivamente, eso quiero decir, es un operador súper completo La palabra, la palabra que define a este personaje es ser completo, un operador súper completo Un operador que tiene buen armamento, un operador que tiene una buena habilidad, un operador que tiene muy buena velocidad Y un operador que tiene pues una polla de 50 centímetros, es coña, pero ya me entendéis, ¿no? Es un operador súper completo, es un operador que joder yo he utilizado muchísimo, mucha gente ha utilizado mucho Y por eso creo que abajo en los comentarios me digáis, Pablo, pues mira, yo para mí este personaje es con el que más juego Es con el que mejor me lo paso jugando y mira, pues tiene una polla más grande que en mi cabeza Pero no sé, ¿sabéis? Tipo, yo pienso que en este caso Lesion también, lógicamente, yo personalmente ha sido un personaje que he utilizado muchísimo Y que me gusta muchísimo por todo, básicamente por la habilidad, por el arma y por todo, ¿no? Así que vamos a ver qué podemos hacer, estamos en el mapa de frontera Vale, tenemos a una señora por ahí Y vamos a ver qué tal la gente, ¿no? Ok Vamos a ver qué tal Bueno, perfecto Nos cargamos a la Zofía Nice Nos ha dejado tocado, ¿eh? Nos ha dejado triquiteri, triquito ¿Vale? Así que, bueno, se puede llegar a complicar un poco Vas a llevar cuidado, ¿vale? Pero de momento me está gustando Como digo, dejadme abajo en los comentarios cuál es para vosotros el mejor defensor A nivel de qué Bueno, pues os gusta muchísimo Hola Ok, bueno Vale, me encanta Vamos a salir Mira, 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 mira Mira qué movimiento Vale Es una office, es una office Hostia Se complica Vale Perfecto Bueno Digamos que se ha complicado un poco, ¿no, gente? Este señor parece que tiene el defensor No sé ¿Por qué no pienso? ¿Por qué tengo tan poco? De verdad que me lo pregunto cada vez que juego a este juego Yo creo que es porque cada vez juego menos, ¿no? Pero O juego muy tipo que Joder, llevo ya muchos intentos de intentar Grabar y subir Este vídeo Yo creo que son ya los intentos Si querés hacerme una buena partida Querés hacerme unas buenas bajas Pero Tío, ¿por qué no pienso? Tío, ¿por qué no pienso? ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza no entra? Que si tienes 15 de vida No te puedes pegar a un puto escudo de hoyo ¡Me cago en la hostia! ¡Por Dios! ¿En qué cabeza cabe? ¡Dios! ¡Qué poco IQ tengo! De verdad, ¿eh? Es muy nefasto el IQ que tengo ¡Chaval! ¡Ay! ¡Madre de Dios! Y el timing que ha tenido este señor ya Eh... Ni os cuento, ¿no? Pero bueno Naztrai Lo que hay La vida es dura La vida es como una lenteja O la tomas o la dejas Aquí La hemos dejado Pero ahora Vamos a por ella Así que Volvemos a coger a A Lesión Y literalmente voy Con mi chino Voy a ganar la ronda Y voy a Vamos a esas A esas va a ser A la primera que me voy a comer Porque se ha hecho hasta un ace ¡Dios! ¡Qué puto asco le tengo ahora mismo A esa chica! Te lo digo en serio, ¿eh? A esa Esa es la primera que me voy a cargar Así que vamos con la ronda Al hecho ¡Vamos allá, amigos y amigas! Esta es nuestra ronda Literalmente De hecho, vamos a irnos un poquito de caza Vamos a irnos de rueda Me he hecho un poquito La verdad que no me quiero quedar en seis Vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a quedarnos por aquí Dando un poquito de vueltas Más que nada Para ver un poquito Lo del terreno, ¿no? Vamos a ver un poco el terreno Mira, tengo aquí a las De aquí a las ¿Vale? Que van a ir roseando, creo Ok Está droneando Ok Vale Vale Venga Os lo he dicho o no ¡Achentada! Malo Me encanta Te baja, por favor Gracias, Chino Vale, ahí está afuera Ahí está afuera en fuente ¡NICE! ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡Sí o no! ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡Dios! El que ¿Cómo era el dicho? El que habla no traeciera ¡Hostia! ¿Cómo era el dicho? No me acuerdo ya Pero de locos Esta ronda me ha gustado más Gente, ya sé Es que es lo típico, ¿no? Que hace la introducción Tal, no sé qué Estás un poco nervioso Quiere que te sale la partida Tal, no sé qué La primera en caer La que antes ha hecho un ex Venga ¡Eh! Y pa' casita que llueve Y pa' casita que llueve Amigo Nos volvemos a pillar A un lesión Nos volvemos a pillar A un lesión Fíjate que ahora No tiene la mira 1.5 ¿Eh? Me cago en la hostia, tío Vamos a ponernos compensador Simplemente por cambiar un poquito Y nada Vamos a ir con la ronda ¡Lecho! ¡Oso ya! Vale, pues gente Ya he estado por aquí Y a ver Ahora no voy a salir a romer Más que nada Porque he chapado las dos trampillas No me quería complicar La verdad He puesto trampas En la zona de arriba Por si la quieren tomar Que sería lo lógico, ¿no? Y nada Vamos a ver qué podemos hacer Voy a poner aquí Mis trampas, gente Voy a poner aquí Mis trampas Tenemos A gente ya aquí En la zona de De aduanas Que las Ya está rociando Como no Vale Así que ojo con ella Y nada Vamos a ver qué tal Vale, está la as En aduanas, ¿eh? Ojo porque está la as Ya en aduanas Y esta as puede entrar Ya por principal Y no la puede liar, ¿eh? Así que Mucho Ojo Con ella Vamos a quedarnos aquí En baños Vamos a aguantar el pis celeste Porque A lo mejor la as Yo que sé Se confía lo que sea Vamos a dejar aquí Un agú En la parte Del conector Fíjate Lo que te he dicho Vamos a ¡Hot! Me voy a cagar En Mola 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 Estoy muy bien A los tres A los tres Los tengo aquí Y no tengo Reforzado de detrás Mía Estoy llorando Eso es bueno Bien Van a entrar ya Abaño Queda el último atacante Azuras preparadas Ok Oh no Para atrás Ok Vamos a dejar la gente De tegus Vas a ponerle un good prime Bueno Perdón por la tensión ¿Cuánto espero? ¡Fuera! ¡Ostria! ¡Que no le debo la arurito! ¡Hostia! Esto es lo que tiene No jugar Tener los huevos aquí Es de no jugar Todos los días Porque me cago en la hostia Lo nervioso que estaba Joder Buena Pero buena ronda Buena ronda Ahora descansamos Ahora 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 Respiramos Ahora tranquilidad Es lo que se siente chavales Es lo que hay Sinceramente Nos vamos con un 2-1 Para ataque Esta partida va a estar complicada Eso sí Os lo digo Es de ya Esta partida va a estar complicada Vamos a pillarnos support Voy a ver lo que se pillan Y lo que sobre Me lo voy a pillar yo Básicamente Y es lo que os digo Esta partida Ni mucho menos va a estar fácil Porque vamos Es lo que te digo Va a estar bastante Bastante complicada Vale Pues tenemos todo Menos un Un breacher ¿No? Eh Tenemos Vale Pues sí Mira Me va a pillar una Zofía Y si la As no va por abajo A romper el tema de los mutes O bandage Si hay alguno Pues yo lo rompo fácilmente Así que vamos con la ronda Vamos allá Vale gente Vamos a ir Rápido Porque hay una porción Y a ver si Nos la podemos cargar O lo que sea Vamos a llevar cuidado Por aquí Porque pueden estar Haciendo spawn pick Aquí abajo también Ojo Porque pueden estar Haciendo spawn pick Vale Y ahora voy a hacer Rappel ahora mismo Y me voy a intentar Cargar a la Eh Pava esta De aquí Vale que creo que no está ¿Verdad? Creo que ya no está Gente Creo que ya no está 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 Y efectivamente Ya no está Ok Bueno Para atrás Yo me voy a tirar Porque básicamente No vamos a atacar Por aquí A lo mejor Puedo meter un poco De presión Por la parte Del túnel O lo que sea Aquí Vale Y más todavía Ahora Cuando tenemos aquí Alas Estoy peleando Un poquito Ok Vamos a volver Vamos a romper esto Para darles un aviso Ojo arriba Nadie arriba Ok No hay nada No hay nada De subido Vale Me gusta No tienen No tienen C4 ya Es un mute Que ya no tiene C4 Vas a intentar Hacerlo el fake Ok Vale Vas a dronearla Lo tenemos aquí detrás ¿No? Tenemos a dos personas Aquí detrás Vale Ah no Es la meluce Que Muerta esta Muerta otra Ok Está aquí detrás Ha tenido envidios No le he podido meter cabeza Porque me ha picado Con la Con la escopeta ¿Verdad? Ah nos trae Bueno por lo menos Hemos entrado bien He entrado justo cuando La meluce no estaba piqueando He tenido también suerte La verdad Y me ha salido bastante Bastante bien Nos hemos llevado ahí De refilón justo A esa alivia Así que muy buena ronda Por parte de nosotros Perdonad Por si no he podido comentar mucho Pero es que Como digo Esta partida iba a estar complicada Porque no son malos Los del El otro equipo Y se nota Vale Entonces Pues mucho aguantar ángulo Ya lo sabéis Y la verdad que Tenía que estar callado Porque Joder No soy un robot Tengo que estar O centrado en una cosa Centrado en otra Y la verdad que En este caso Tenía que meter un poquito Pues ese push Rápido Para intentar Abrir un poquito la bomba Intentar matar A alguno que otro Así despistado Aparte de la meluce Y la verdad que Nos ha salido bastante Bastante bien Vamos a ver que Que escogen ¿No? En este caso Tenemos un As Tenemos un Maverick Tenemos una Yana Vamos a ver que Escoge el último De mi equipo Y si no me pillo Un As No tengo ningún Tipo de problema Mira Pues ha pillado Un Zermite Vale Pues me podría Pillar yo Una Zofía ¿No? Como antes Si vamos a pillar Una Zofía Que aparte Tenemos Claymore Antes se me ha olvidado Ponerla Pero básicamente Era porque Estábamos nosotros Aguantando en esa ventana Así que muy buena Vamos allá Siguiente ronda Le echo Bueno gente Si os tengo que Contar lo que ha pasado Estas dos últimas rondas Básicamente Es que bueno Este señor de aquí El HHS Literalmente Se ha sacado Lo que llega a ser El Nardo Y bueno Se nos ha complicado Bastante Básicamente es eso ¿No? Literalmente Los del otro equipo Le están haciendo support ¿Vale? Básicamente Está jugando super cerdo ¿Vale? Con Melusi Con historias La verdad que Da bastante Coraje ¿No? Jugar contra una Melusi Me molesta mucho Jugar contra Melusi Gente Literal ¿Eh? Me parece un operador Super molesto Pero bueno Veremos a ver Que tal Veremos a ver Si ha acabado ganando Esta ronda O no También tengo una cosa Me gustaría haberme pillado Una Zofía La verdad Sinceramente No No sé por qué Me he pillado una Iku Pero bueno Pero vamos a ver Hay que ganar esta ronda ¿Eh? Gente También lo tengo Ah bueno Es verdad Me he pillado la Iku Porque este pavo ya Eh Había pillado la Zofía De antes Ok Vale Buena Eso es Vale Vamos a pillar CCTV Está limpio CCTV Vale Vamos a ver Que tal Va Muerto HS Venga Por culo HS Se me ha dado Tu puta madre HS Vale Perfecto Ok Vale La cosa es que mis compañeros Pues también Pongan un poco de su parte ¿No? Se morda Vale Vamos a abrirlo un poquito Au Guau Eso está Está en metales Pero que hace este señor En metales Por dios Y la este Que todavía no ha entrado Bueno Menos mal que lo ha matado Porque si no Perdemos la glanda Porque Literalmente la no Que se está fumando Un porleto del bosque Me cago en dios Que sufrimiento De parte de HS Me cago en la hostia Pero bueno Nice Buena Chavales Buena Pasamos ahora De fin Vamos a pillarnos Un lesión Para finiquitar Esta partida Y vamos a ver Que podemos hacer Vale Vamos a ir Si o si A la zona De arriba Yo ni voy a votar Porque no quiero Que me pillen A lesión Me ha pasado ya Muchas veces Este tipo de vídeos De hecho Quería Este vídeo Lo he intentado hacer De antes De anteriores partidas Que no han salido Y básicamente Una partida No me No he estado atento Del todo Y me han pillado a lesión Por la puta cara Quiero decir Es mi puto vídeo Amigos Es lo que hay ¿Sabes? Entonces bueno Solamente eso Vamos a ver si La leche y yo Nos estamos sacando Un poquito Lo que llega a ser Nardo El HS La verdad es que Ya me empieza Un poquito a cansar Lo hemos conseguido Y matar bastante Y bastante bien Sabía que iba a haber Una persona cortando No Jugando tan agresiva A lo mejor Pero sabía que iba a haber Una persona por la zona Intentando pillar la espalda Estaba claro Así que bastante Bastante Es let's go Pues vamos a ver Que podemos hacer Voy a tirar trampas Eso sí Voy a tirar una En la zona de pitos Voy a tirar una En la puerta esta De CCTV Que va hacia el balcón Básicamente voy a poner otra En la puerta de Uffis ¿Vale? Por si entran A B Y nada Simplemente eso Vamos a reforzar esta zona Cien por cien La verdad La reforzamos Le echo Vamos allá Vamos a ver que tal Gente Vamos a ver que tal Ok Ponemos una trampa aquí En cuanto la tenga Vale Me gusta Ok Vamos a poner una puerta aquí Ok Vale Nice Vamos a poner Aquí Pues eso Una trampa Está bien puesta Ok Me gustaría Me gustaría hacer Spawn pick Incluso Nada Pero ya no me da tiempo Bueno Vamos a quedarnos En side Yo creo Vamos a quedarnos En side Vas a tener control De toda esta zona De B Yo creo Me gusta jugarla En la bomba de B También te digo una cosa Me gusta jugarla Con nade Y ese y demás Aquí no tengo Absolutamente nada De hecho voy a poner Aquí un reforzo Porque si no Me venden muchísimo Y básicamente Ya estás Roseándolas Por ahí Bueno Roseando Tirando pepos A puertas Que se pueden destruir Con dos Con dos machetazos Simplemente Con dos culatazos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ok Vale Tengo aquí A la Twitch Ok Rompemos eso Y ahí va la pava A romperle los estes Ok La tengo ya Por aquí A las Vamos a poner eso Ahí Nice Vale Vamos a chilear Incluso Janda Que este pavo La verdad que La ha matado ¿No? Bueno Nice Le he hecho Ahí haciendo support Con la habilidad El S Sí que es lo que os digo Es una tremenda locura De personaje De operador Y falta Y la HS Ojo con la HS Que yo me cago En la puta madre La HS Vamos a quedarnos aquí Este pavo va a rotar Malo Ok Un look y no me mueras 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 No me mueras Un look Vale Aquí no está Porque básicamente Hemos tirado La La Esta Y no estaba Este pavo Como está Rateando Para hacerse La ronda Voy a dispararle Para que se piense Que solo hay una persona Ok No ¿Por qué dispara Puto melón? Cara de melocotón Cabo de Dios Está aguantando el ángulo Este pavo se aburre más que las piedras Este pavo se tiene que aburrir mucho Tipo No sé que estoy intentando hacer Prácticamente tiene trampas en todos lados Amigo Tengo la mejor habilidad del juego Va a dar mucho por culo para entrar ¿Quieres entrar? ¿Quieres pusharme? Entrame 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 Porque no vas a poder entrar Dios Pues nada gente Espero que os haya gustado esta partida He tenido que cortar la ronda Porque si no se va a más de 35 minutos de partida de vídeo Así que espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es para vosotros el mejor operador en defensa de Rainbow Sheet? Para mí Lesión Sin duda alguna Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Nice Me cago en la hostia